Lo vamos a usar We are going to use it for designate para designar objects, objetos animals, animales things, cosas place, lugares or moments momentos no para humanos not for a human ok, vamos con uno más México is a beautiful place México es un lugar hermoso taratatata, taratatata no canta la canción así, ¿no? ok, lo vamos a estudiar México por el it porque es un lugar it is a beautiful place es un lugar hermoso